Hola a todos, aquí es SR98 y bueno, estoy con Battlefield Aquí estoy con un nuevo vídeo que se llama, ¿Batterfield? Se va a llamar el título Battlefield 3 Esto es Battlefield 4 Tengo la chapa de Battlefield 4 Al igual Todo el mundo, ahora tienes tonto Hola! ¿Cuándo es alto? Aquí no reviene ni dios, tío Ya, ya, ya No! Joder tío, me voy a la ahí tío, venga Venga, revuíme, coño Oh, me ha revuido Aquí te vas a pegar una hostia Ah, mi hermano, contra vosotros dos No, hay un ruso, yo que sé Gavagandals Gavagandals Ya Ya Oh! ¿Sabes si? Si, si Ya está, ya está puesto Bueno, pero yo no los veo Hostia Estaba 12 de vida, tío, mi hermano Lailo Están poniendo a mina ¿Dónde? ¿Qué pasa? Si Bueno, nosotros nos vamos al de acá Ya ¿Se han pegado el helicóptero ahora? Marcadalo, marcadalo Marcadalo, marcadlos el helicóptero No! Que tonto que soy Marcado Venga, entró con vosotros Van a sufrir Y el misil No, tío Ahora, ahora No, me ha matado No se me ha matado Tío, me apastáis Me ha matado con el misil guiado Está entrando vuestra Ah, ya sé por qué Ha jodido la peta el Shoflam y yo estaba al lado Claro Entonces yo tengo que saltar R, estás grabando Hostia, me están disparando Tío a tu lado Mardi, veo como estamos Dalai ¿Cómo? ¿Cuánto falta para que lleguemos al suelo? Mucho Falta mucho Falta mucho para llegar al suelo Voy con de dar mil y Vale, llévame La bandera Pétalo Oh, me quiero petar ¿Cuál es el misil? Corre, corre, corre Si, el alien Jovelin, Alex Jovelin Bicho, tío Ah, no, era Alicerville No, tío, estaba nada Coge la bandera, coge la bandera No, tío Parece que me voy a parar de jugar y voy al simulator Tío Mata, se aburre Ahora van a ver los fotos Uy Alex, conduce Vamos a poner su bandera ¿Dónde está Lely ese? Cojones, ¿Dónde está? Nada Me toca cojones Dale Andes Hoder, ponte ingeniero Hostia, tú Si, ya lo sé No No he puesto las minas Puedes salir del mapa, no? Ya, ya, ahí Ahí, tío Hostia No Joder, tío, Dalai El Dalai es un noob, tío Tenerlo en cuenta ¡Siempre la guía! ¡Siempre la guía! ¡Moder tío, la hay tío! ¡A la hay! Es que no tienes ni idea, ¿eh? No te salgas, tío No te salgas... No, que tengo la... Tengo el ping bajo, pero tengo la... ¿Tienes reparadón? Eh, sí ¿Por qué el coche no me subo por la montaña ahora? Bueno, y empiezo a reparar ahora ¿Tenéis tanque? ¿Qué tenéis? Sí, te vas sin mí Muy bien ¿Qué tenéis, tío? Tengo que petarlo lo que tengáis ¡Tanque! ¿No te vas sin mí? Estoy petando ¡Peto regimente! ¡Pero pétalo ya! ¡Re tirada! ¡Re tirada! ¿Petado? ¡Salten! ¡Están poniendo C4! ¡Aaah! ¡Tío! ¡Tío! ¡Nos ha gustado! ¡Ahora que me está picando, tío! ¡Por debajo del puente! ¡Por debajo del puente! ¡Nunca! ¡Aaah! ¡Que me he caído por haber perdido! ¡Mate el Pablo Escobar! ¡Poder, que susto, macho! ¡Me cago en! ¡Yeah! ¡Ay, tío! ¡Sale en mí! ¡Pero! ¡Hablo Escobrio! ¿Qué coño es eso? ¡Tengo el Javelin! ¿Tenéis avión? ¡Eh! ¿Qué vais pillado ahora? ¡Scr! ¡Scr está abajo del puente! ¡Escuchan helicóptero! ¿No va? ¡No va! ¡Da igual! ¡Está aquí! ¡Maya mierda lo quieres llevar! ¡Venga, mister! ¡Ahí, tío! ¡No te quedes quieto! ¡No, no! ¡He cabreado! ¡Peguita su bandera! ¡No nos cojan la nuestra! ¡Pues nos lo han peado! ¡Pero no me lo fija el Javelin! ¡No me lo fija! ¡Dale, tío! ¡No me lo fija el Javelin! ¡Dio, joder! ¡Ahora! ¡Hacemos los C4 para ir a su base! ¿Dónde estáis, tío? ¡Joddy! ¡Está muy cerca ya! ¡Van a poner la bandera! ¡Vamos a perder! ¡No me atrofillan! ¿Dónde está? ¿Dónde está metido? ¡He visto que ha saltado! ¡No! ¡Bast! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atención! ¡A todas las unidades! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Qué! ¡Quédate en base! ¡Poged un tanque! ¡Parezco un T! ¡No! ¡Poged un tanque! ¡Poged algo! ¡Tanque! ¡Papo, el ineador! ¡Papo, el ineador! ¡Papo! ¡Papo! como tio coge la bandera tu tio me esta biogando te has petado dadalai por subnorman dadalai eres un nope acabado como que no me has matado tio yo me esta flipando jame coge la bandera pierda ahora me han petado el el desto tio ya no tengo para petar el elli coge la bandera cuidao ya ya voy ya le pio baja llevo el javelin venga cambio de posicion así lo veo puedes cargarte lo fast vamos esta muy lejos tio lo se acerco un poco mas donde esta chaval es que me has llegado a 10 chaval porque te sabes de amor cuidao esperate vamos a cubrir aqui no tio tu no sabes conducir motos no ya veo que no bien bien y tenemos una vemos que empata ahi abajo dale ahí abajo como que abajo y dale ahí ponte las gafas que no tengo angulo me van a pegar bien nos estrellamos no se yo me he muerto pero esta muerto este muerto nada mas que muerto chaval esta muerto esta muerto esta muerto no te reparo no tio caray que no pillen su bandera coge nuestra bandera ostia tu desapareces en ti y me petan coge la bandera roja que no que no que me acaban de petar tanque la tenemos nosotros cubre al tonto este que tonto vamos vamos ah que hay otro en el equipo ven hacia nosotros pero voy a coger una moto corre que no dejan la bandera que no dejan la bandera no tío petale petale ah tu vas con el heli rápido tío cállate tío mas rapido con el taque que yo es con la moto vale cubre cubre alais llega fuente corre no tio alais que? que helicóptero si tengo el javelin joder no no salga cubre cubre cuidado que me vieron tanque matalo sal conmigo no tío no lo dejes petalo 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 no tío coja la bandera ahi bien bien nuestro nuestro va sube 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 que alguien se cambie con alex que me voy a jugar al bus driver joder empatamos esto es un rollo tío ahi donde esta asia aqui bueno la ilio ah mira aqui todo atento alex todo atento alex el hunt que haces? que haces? que haces? no has perdido la misión abajo 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 te juro te juro no tengo minas sigue 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 vale salta salte salteeeem ala han petado tio han petado han petado han petado peto que viene alguien por la espalda tio estaba viendo vale ahora hay corriendo que no tengo no tengo herramienta venga vamos pete solteras pues vale tio porque no lo has petado ves a su bandera ves a su bandera si los he petado tio vale 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 la he pido la he pido a ulti vale venga no tio espero el de el que tio? que haces? tio que no? que no se yo no estoy en el e! 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 e ciudad mitjaga e! Senator ostras auto colonel coja su bandera tio Me pido la herramienta, espera Dale, baja Cuida, cuida, cuida No, tío Buena, buena Me reparo Coge, coge el otro ¿Dónde está el otro? Vamos a ganar, vamos a ganar Impresionante como ha matado a Tessa Pero me he quedado solo, maripones Déjalo, 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 no, Peter Muy buena ¿Qué, bro? ¿Con qué me has matado, tío? Con el misil y con la de ahora ¿El guiado? Mierda ¿No me deja? Ah, vale Un poco de piedad, hombre Ganamos o no esperamos Espera, espera Espera, ahí Es que, o sea, no llevan, no llevan humo Llevamos la base Llevamos la base Vamos a acabar ya la partida No, 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 no Este vídeo, o sea, impresionante Así que antes Cuando estabas en la furgoneta He salido del tontero De ahí, he cogido el misil Y se ha matado Vamos a ganar ya Vamos a ganar ya Nooo La vuelta, la vuelta No la plantes Espera, espera, espera Espera, espera Vale, me voy a pillar la arma Pa, 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 pa Nos van a matar Vale, cózala ya Cuidada Nooo, aún no Habrones Hemos ganado ¿Otra? Otra va ¿Qué eres otra? Y que Y se acerre, tío Ponte mi equipo La laiga, alguien Tío, uno contra la teresa 21-4 Misión cumplida Hemos ganado la partida Y vamos perdiendo Uno contra la teresa ¿Sabes?